Ven, me tienes maquinando Sé que también lo estás sintiendo Terminémoslo de la otra vez No esperemos tanto mejor de una vez Baby, yo te quiero hacer mía Todo y todo el día, hasta por la noche Si supieras lo que te haría Todo lo que no hicimos esa tarde en el Porsche Ven que yo te quiero hacer mía Todo y todo el día, hasta por la noche Si supieras lo que te haría Todo lo que no hicimos esa tarde en el Porsche Cumplía con todos los requisitos Y en el sexo ella era un cien Era un dolor de cabeza que se sentía bien Pasajero de su tren, yo era su rehen Pregadito a ella como su sotén Esos ojitos color moca, mentazaba su boca Sentía que tocaba el cielo cuando encima te metré pa' vas Tus locuras locan Que el corazón la atiende como una vaina loca Cocteles allá por Laureles Hicimos que la cama suene Recorrimos todos los moteles Lo nuestro pa' otros niveles Cocteles allá por Laureles Hicimos que la cama suene Recorrimos todos los moteles Lo nuestro pa' otros niveles Baby yo te quiero hacer mía Todo y todo el día, hasta por la noche Si supieras lo que te haría Todo lo que no hicimos esa tarde en el Porsche Ven que yo te quiero hacer mía Todo y todo el día, hasta por la noche Si supieras lo que no hicimos esa tarde en el Porsche Conozco tu debilidad pero tú tienes la habilidad de jugar con mi mente y alterar mi tranquilidad Delante de la gente aparentamos que no somos nada Pero en privado son poses diferentes Después de unos cocteles allá por Laureles Hicimos que la cama suene Recorrimos todos los moteles Lo nuestro pa' otros niveles Cocteles allá por Laureles Hicimos que la cama suene Recorrimos todos los moteles Lo nuestro pa' otros niveles Baby yo te quiero hacer mía Todo y todo el día, hasta por la noche Si supieras lo que te haría Todo lo que no hicimos esa tarde en el Porsche Bebé me tiene maquinando Sé que también lo estás sintiendo Terminémoslo de la otra vez No esperemos tanto, es mejor de una vez B.O. Contensa yo por la vez Daniel, la causa K.K.L.T. Mikey Fu Y ese baby Reggaeton colombiano Mavic 420 P.O.